La alta calidad de las manzanas de Washington no es por casualidad. Nuestros productores pasan años desarrollando las condiciones perfectas en las huertas para satisfacer las demandas de los consumidores de frutas, en las que pueden confiar de la más alta calidad. Ese equilibrio comienza con grandes programas de mejoramiento públicos y privados. Crear una nueva variedad es un proceso largo y meticuloso. Siempre hay nuevas investigaciones creando nuevas variedades y se necesitan 20 o 30 años para generar una variedad de manzanas y establecerla. Se requiere tanto tiempo debido a la propagación. Toma 7 u 8 años antes de que una semilla de manzana florezca. Así que solo es cuestión de tiempo y uno tiene que seguir haciendo pruebas. A los consumidores les gusta la textura en sus manzanas y también les gusta el sabor. Esta es una de las primeras plantaciones de la variedad Cosmic Crisp. Y esta tiene todo a su favor en ambos casos. Una vez que un productor de manzanas de Washington decide qué variedad plantar, elige la ubicación adecuada para una huerta. Tienes que encontrar un terreno que tenga buena tierra y con suerte un buen drenaje de aire en una ladera para prevenir las heladas. Luego, ellos eligen una técnica de cultivo para sus árboles. Hay muchos estilos diferentes de cultivo en el estado de Washington. Algunos productores utilizan prácticas de cultivo tradicionales que promedian 360 árboles por acre. Otros han hecho la transición a huertas de alta densidad que pueden sustentar 1.450 árboles por acre, independientemente del estilo de la huerta. Los manzanos de Washington tienen el mejor arranque con un suelo perfecto y agua limpia de las montañas. Las variedades de manzanas generalmente se injertan en un patrón resistente que crece bien en nuestro clima. Esta práctica les permite a los productores equilibrar las demandas de los consumidores con su región de cultivo específica. Una vez que se ha plantado un manzano, este comienza a dar frutos en su tercer año. La etapa de la fruta comienza con la floración, la cual ocurre a principios de la primavera. Esta variedad es la gala. Probablemente estamos a un 30% de la floración en este momento. Las abejas llegan y toman el polen de la flor. Luego esa abeja lleva el polen y vuela a otra flor y lo deposita justo encima de lo que llamamos el estigma. Y luego ese polen germina y es allí cuando ocurre la fertilización. Una vez que los árboles se polinizan, la fruta comienza a crecer durante los meses de verano. Las manzanas producen naturalmente una capa de cera en su piel. Este recubrimiento ayuda a proteger a las manzanas de las quemaduras solares y otros retos en su desarrollo. Entonces, si froto esta fruta, ¿te das cuenta cómo empieza a brillar? Esa es la cera natural de esta fruta. Esta cera tiene muchos beneficios para la fruta. Ayuda a que la fruta se almacene por más tiempo y le da una buena apariencia general, lo cual es muy bueno. No hay nada como una manzana fresca de Washington. El tiempo de cosecha varía dependiendo de cada variedad de manzana. La mayoría de los productores de manzana de Washington comienzan la cosecha en agosto y terminan a principios de noviembre. Después de noviembre, los manzanos comienzan un periodo de dormancia durante el invierno. Durante los meses de invierno, los productores podan sus árboles para dar espacio a los nuevos brotes en la primavera. Una vez que llega la primavera, el ciclo comienza nuevamente con la floración en los árboles. Un manzano puede vivir hasta más de 100 años. Debido al alto costo de plantar y mantener las huertas, los productores investigan cuidadosamente qué variedades son las adecuadas para su ubicación. Tenemos una estrategia a largo plazo la cual es más fruta de alta densidad. Fruta con calidad de postre, ya sabes, haciendo las cosas bien. Cerca de 40 mil dólares por acre para plantar así. Es mucho dinero. Un punto medio sería hacer un injerto. Utilizando alguno de los patrones antiguos existentes como los que tenemos aquí. Injertar es realmente simple. Se trata de quitar la parte superior del árbol y colocar injertos de la variedad que se desee. Se puede ver dónde estos árboles se cortaron. Y ahora tiene unos patrones de 111 con tanto así de Red Delicious. Y luego tienes un injerto de Honeycrisp. Nosotros no cultivaremos una manzana que no tenga buen sabor. Los productores de Washington han aprendido cómo cultivar las mejores manzanas del mundo, siendo buenos administradores de sus tierras, agua y recursos.